Ya han pasado 18 años desde que se estrenó la exitosa serie de televisión de comedia mexicana, Vecinos, donde nos muestra la interacción y vivencias de un grupo de personas en el interior de un edificio. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora, y sin más que decir empecemos. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la serie de comedia Vecinos en 2023. Moisés Suárez, conocido en la serie como Don Arturo López, quien es el esposo mandilón de Magdalena. Es un famoso actor y comediante de televisión mexicana que a lo largo de su carrera actoral se ha destacado en proyectos como Amor de Barrio, Hasta el Fin del Mundo, Yago y otras más. Nació el 11 de agosto de 1945 y así es como luce en la actualidad a sus 77 años de edad. Macaria, conocida en la serie como Doña Magdalena Pérez, quien es esposa de Don Arturo y madre de Marco. Es una famosa actriz de series y telenovelas mexicanas que a lo largo de su exitosa trayectoria se ha destacado en producciones como Y mañana será otro día, por Amar sin ley, antes muerta que Lichita, 100 días para enamorarnos y otras más. Nació el 20 de diciembre de 1949 y así es como luce en la actualidad a sus 73 años de edad. Pablo Valentín, conocido en la novela como Pedro Medina, quien comparte habitación con Luis, un joven ocioso, desobligado e inmaduro que gasta el dinero y comida de su amigo. Es un famoso actor de cine, teatro, televisión y comediante mexicano que se ha destacado en una gran cantidad de proyectos como La Fuerza del Destino, Amor Dividido, Corazón Guerrero y otras más. Nació el 13 de julio de 1972 y así es como luce en la actualidad a sus 50 años de edad. Eduardo España, conocido en la serie como Germán Martínez, un joven conserje del edificio. Es un actor, comediante y actor de doblaje mexicano, quien a lo largo de su carrera se ha destacado con personajes como Margará Francisca. Actualmente es considerado como uno de los mejores comediantes y actores de su país. Nació el 15 de septiembre de 1971 y así es como luce en la actualidad a sus 51 años de edad. César Bono, conocido en la serie como Francisco Ríos, quien es esposo de Lorena y padre de Benito. Es un actor, comediante y actor de doblaje mexicano. Entre sus trabajos más recordados se encuentra su participación en la serie Mi Secretaria y la voz doblada al español del personaje mate en la película Cars, Cars 2 y Cars 3. Nació el 19 de octubre de 1950 y así es como luce en la actualidad a sus 72 años de edad. Darío Ripoll, conocido en la serie como Luis San Román, un joven que comparte habitación con su amigo Pedro. Es un actor y comediante mexicano que ha participado en proyectos como La Piloto, Porque el Amor Manda, Alma de Hierro, La Fea Más Bella y otras más. Nació el 6 de mayo de 1970 y así es como luce en la actualidad a sus 52 años de edad. Tania Vásquez, conocida en la serie como Claudia, una joven amiga de Silvia. Es una actriz y modelo mexicana que ha participado en novelas como Rubí, Amor Real, Corazón Indomable, Corazón Guerrero y otras más. Nació el 31 de julio de 1977 y así es como luce en la actualidad a sus 45 años de edad. Badir Derbez, conocido en la serie como Marco López Pérez, hijo de Doña Magda y Don Arturo. Es un actor mexicano, hijo del actor y comediante Eugenio Derbez, hermano de José Eduardo, Aislin y Aitana. Ha participado en series de televisión como La Querida, Entre el Correr y Vivir, Eva Luna, Cómo Sobrevivir Soltero y otras más. Nació el 18 de febrero de 1991 y así es como luce en la actualidad a sus 32 años de edad. Ana Berta Espin, conocida en la serie como Lorena Ruiz, quien es esposa de Francisco, madre de Benito. Es una actriz mexicana que ha participado en novelas como Soy tu dueña, Rubí, Amor Real y otras más. Nació el 13 de octubre de 1958 y así es como luce en la actualidad a sus 64 años de edad. Roxana Castellanos, conocida en la serie como Vanessa Balboa, quien es nieta de Don Roque, una joven veterinaria. Es una actriz, comediante y presentadora de televisión mexicana. Su personaje más recordado fue el de Deyanita Rubí, un personaje cómico creado por ella. Ha participado en series y novelas como Rebelde, La Mentira, Mi querida herencia y otras más. Nació el 12 de febrero de 1974 y así es como luce en la actualidad a sus 49 años de edad. Manuel Ibañez Martínez, conocido en la serie como Jorge Menéndez, el Jorgeis, un limosnero del edificio. Es un actor y comediante mexicano que ha participado en novelas y series como Las tontas no van al cielo, Destilando amor, Triunfo del amor, Vencer el pasado y otras más. Nació el 17 de octubre de 1946 y así es como luce en la actualidad a sus 76 años de edad. Octavio Ocaña, conocido en la serie como Benito Ríos, hijo de Francisco y Lorena, un niño gracioso y muy tierno. Fue un actor y comediante mexicano que ha participado en novelas como Lola, Érase una vez, la familia Peluche, Te doy la vida y la mexicana y el güero. Lamentablemente falleció el 29 de octubre del 2021 a causa de una herida por arma de fuego. Nació el 7 de noviembre de 1998 y así es como Lucía a sus 22 años de edad. Mayrin Villanueva, conocida en la serie como Silvia Olvera, una joven soltera y hermosa que vive en el edificio. Es una actriz mexicana que ha participado en novelas como Niña amada mía, Amigas y rivales, Alma rebelde, Yo amo a Juan Querendon, Vencer la ausencia y otras más. Nació el 8 de octubre de 1970 y así es como luce en la actualidad a sus 52 años de edad. Daniela Gutiérrez Perea, conocida en la serie como Alejandra, quien es hija de Doña Magda y hermana de Marco. Es una actriz mexicana de cine y televisión. Nació el 1 de enero de 1985 y así es como luce en la actualidad a sus 38 años de edad. Carla Zuckerman, conocida en la serie como Patricia Alcántara, alias Patito, quien fue la hija temporal de Los Rivers. Es una actriz de televisión mexicana que ha participado en series como Al Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, y otras más. Nació el 15 de octubre de 1996 y así es como luce en la actualidad a sus 27 años de edad. Polo Ortín, conocido en la serie como Roque Balboa, quien es abuelo de Vanessa. Fue un actor, actor de doblaje y comediante mexicano, conocido por prestar su voz al personaje de Sargento en las películas Cars y Cars 2. Lamentablemente falleció el 16 de agosto del 2016 a causa de un infarto. Nació el 16 de abril de 1928, así es como lucía a sus 88 años de edad. Y cuéntame, ¿qué más recuerdas de esta serie? ¿Quién fue tu personaje favorito? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.